bienvenidos a fuera de plano un podcast de historias con historia un dogma que excluye de la nacionalidad a todos los que no lo profesan sea un dogma religioso político económico al que opone la verdadera base de la nacionalidad y del sentimiento patriótico que todos somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo arroyo meses después de dar su aclamado discurso paz piedad y perdón manuel hazaña presidente de la segunda república española tenía que huir de su país con su familia iniciaba un periplo que terminó aquel 3 de noviembre de 1940 en una pequeña localidad de francia te contamos sus últimos meses y Música Jurista, estadista, escritor, orador, promotor de empresas culturales, melómano, bibliómano e hijo predilecto de Madrid al contribuir decisivamente a sus transformaciones urbanísticas durante la Segunda República. Todas estas cosas eran nuestro protagonista de hoy. Además, claro está, de presidente de la Segunda República. Y lo fue en dos ocasiones. La última, cuando los golpistas de Franco acaban con la legalidad vigente, con esa Segunda República. La vectora de Franco y los suyos en la Guerra Civil era evidente. Y Azaña sabía que su vida peligraba. La suya, y claro está, la de toda su familia. Tenía además una cosa meridiana. Pues era clara. Si países como Francia e Inglaterra reconocían como intermediario al gobierno de Franco, él no tendría ya nada que hacer. Porque sí, estos países reconocerán un gobierno ilegítimo como legítimo. Pero así son las cosas. Por esa razón, en cuanto el país galo abrió sus fronteras con nosotros y permitió el paso a civiles, Azaña y su familia inician el camino hacia el exilio. Un camino sin retorno. El 5 de febrero de 1939, Azaña cruza a pie la frontera francesa. Allí se instalará con su mujer y sus colaboradores más cercanos en una pequeña casa que el verano anterior su cuñado, que también viaja ahora con él, había alquilado como casa de vacaciones. Desde allí le confirma al embajador español en Francia que el día 8 irá a París. Allí se reúne con una diputación permanente de aquel Congreso de los Diputados, en el exilio, claro está. Y allí algunos le llaman traidor a Azaña, pues éste sigue en sus trece de no regresar jamás a España. Esto se produce el 29 de febrero de 1939. Dos días antes, Manuel Azaña había comunicado su irrevocable dimisión. Azaña, ante las acusaciones de traidor, vuelve a insistir en algo que llevaba tiempo diciendo. No se trataba simplemente de recuperar la república, sino de que los españoles pudieran elegir en libertad qué régimen querían para sus vidas. Harto de todo, abandonó para siempre la política. La vida en el exilio de Manuel Azaña y su familia no podía haber arrancado de una forma más accidentada, visto lo visto. Pero si os creéis que el resto fue un camino de rosas, estáis completamente equivocados. Un dato, ¿qué ocurre inmediatamente después de nuestra guerra civil? Efectivamente, la Segunda Guerra Mundial. El periplo de la familia de Manuel Azaña por Francia dura año y medio, y estaba condicionado, obviamente, por el comienzo de esa Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, por la invasión alemana a Francia en la primavera de 1940. Azaña llegará a la frontera con Suiza. Allí su paso será breve y desde allí se traslada a Pila-sur-Mer, una pequeña localidad de la costa atlántica a unos 60 kilómetros de Burdeos. Pero el ejército alemán avanzaba sin parar por el paso vecino, lo que complicaba y de qué manera las cosas al expresidente Azaña. Sin un rumbo concreto, Azaña y su mujer abandonan escondidos en una ambulancia esa pequeña localidad costera. El 25 de junio de 1940 llegarán a Montaguán. Allí son acogidos por un grupo de refugiados españoles. En esos días comienza una clara decadencia física de Azaña que poco después le acabará pasando factura. Y es que la policía española y la gestapo francesa iban persiguiéndole los talones a Azaña. ¿Pero por qué esta persecución? Pues había dos personas muy, pero que muy interesadas, en echar mano a Azaña, llevarlo a Madrid y, digamos, exhibirlo como cabeza de turco y el responsable de todo lo ocurrido en nuestro país. Uno era el nuevo embajador español en Francia, José Félix de la Querija. Este ha pasado a la historia por su afán persecutorio de cualquier republicano que estuviera exiliado en nuestro país vecino. El segundo, Ramón Serrano Sunier, cuñado de Franco y gran amante del mundo nazi. Qué cosa más rara, ¿no? Gracias. 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 Gracias.